También tengo los filmes Sortilerio de la Pasión, también es una película mía que está pasando en Portugal, Europa, África. Y tengo esta productora de películas que está haciendo una gran cosa aquí en mi país y fuera de mi país, en especial en África y América Latina. Soy directora también de los Embajadores de la Paz, junto a Susana Moya, una boliviana también. Hago también dirección cultural de cine del Festival de Iberia Americano y Nevado de Oro, de Saide, que es su amigo. ¡Saide, Saide, mi amigo Saide! Sí, Saide. Y me ayuda mucho la amistad con Saide y con Julio Octubia, creo que también conozco Julio Octubia de Argentina, San Rafael. Y todo esto de América Latina me encanta. Ya conozco algunos países de América Latina y hago un trabajo muy fuerte allá. Todos mis proyectos, mi televisión se llama Televisión Latina por causa de la América Latina. Entonces siempre hacemos cosas que tienen cosas latinas. También tengo en mis proyectos una novela que es para radio, que se llama Radio Novela Sociales de la Pasión. Y ahora voy a grabar Redes de Miedo, que es una radio novela y una película. También mi hija, Thalia Melo, va a hacer. Y mi marido también, Manuel Ricardo Cardoso, también va a hacer. Y el Cicampo, entre otros cantantes. También estamos con una parcería muy fuerte con la grabadora de mi amigo Nael Rodríguez. Icon Music, con la banda Latina, que hace parte de las músicas de mi película. Esta banda tiene Babi, Mariana San Ramos y mi hija, Thalia Melo. Es una banda infantil que canta músicas infantiles y que está cantando en mis películas. Entonces, este es mi trabajo. Hago una asesoría de imprensa, de comunicación, periodismo, acá en Brasil, para ayudar a los otros artistas, como Fernández Carimi, Hugo Armijos, de Ecuador, Fernández Carimi, de Colombia, entre otros artistas que vengo trabajando. Y también trabajo con premiaciones, como Iberoamericano, de SAI, de Iru Lourcubia, Nevado de Oro y Trofeo Arte y Movimiento, de mi amigo Zeppi, que es un gran artista aquí de Brasil, que quiero enviar un fuerte abrazo. Él indicó a mi hija, Thalia Melo, y ahí todo empezó acá en Brasil y en el mundo para mí. Entonces, quiero decir gracias también a mi hija, que trabaja conmigo, a mi esposo, Emanuel Ricardo Cardoso, por todo el cariño y por todo el trabajo que estamos teniendo ahora acá en Brasil, en África y en América Latina. Susana Moya también, a Carlos Costa, a Alba Santos, todos los que están, Josiqueira, que están, Paísca, que están trabajando junto conmigo, y todos los autóctones de mi película, todos los que están participando de las músicas, en fin, todos. Y a ti también, Margarita. Y no, no, no está por ahí tu marido, para que también salga la entrevista, no está. Ahora. ¿Percibe? Tu marido, ahora está ahí contigo. A tu marido, está ahora aquí contigo, tu mozo. ¿No? ¿Margarita? Sí, ¿me escucha? Digo, si tu marido, ahora, está ahí contigo. Estás ahí, con tu niña, tu filla y tu mozo. Margarita, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho a ti. ¿Tú no me escuchas a mí? ¿Tú a mí me escuchas? Escucho ahora, ahora. Ah, ok. Yo hablo para ti, que si tu marido, está ahí contigo ahora, para que salga en la entrevista con tu filla. No, no, no estás en Brasil, está en Angola. Angola. ¿Comprende ahora? Está ahí, tu marido, tu marido. No, no estás acá. Pues dile que salga, que se ponga, que se ponga. ¿Dónde está? No, está, él está acá. En el bunny flyer. No, no estás en Brasil, está en África. Ah, está en África. Ok, 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 vale. Yo pensaba, digo, para que saliera también en la entrevista contigo y con tu filla. Sí, sí. Ok, vale. No está. Vale. No está, corazón mío. No está, corazón mío. Ok, pues. A él le iba a gustar mucho porque también le gusta español. Vale. Pues nada, otro día hacemos entrevista para él desde África. ¿Vale? 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 ¿Ahora comprende? Vale. Él es un gran actor. Muy bien. Pues entonces tú después habla para él, para hacer entrevista para él también. ¿Vale? Hablo con él. Habla con él. Habla con él. Y envía para mí para hacer entrevista. Junio. Junio o julio. No te preocupes, yo eso te lo resuelvo rápido. Yo después de la entrevista te digo cuándo. ¿Vale? Junio. Junio. ¿En junio? Lo voy a invitar. Tú invitas. ¿Vale? Pues nada, sigue, sigue ahora contando cosas de tu vida. Sí, sí. Muy interesante. Estamos teniendo problemas con el internet allá en Brasil, me parece. Espera, toda mi gente que estamos con una actriz famosísima, trabaja en Hollywood, trabaja en muchísimas películas. Y su niña y su marido también son actor y su niña y su marido también son actores. Y bueno, estamos aquí. Está teniendo problemas ella con el internet. Se le ha ido el internet desde Brasil. Sí. Vuelve arriba, vuelve, vuelve. Vamos a ver si sale otra vez. Vamos, ahora. ¿Vale? ¿Vale? El link de la plataforma TELAS, pero es una plataforma que está pasando en toda África, en todo el mundo, entonces es una realización de un sueño que está haciendo ahora. Y mi hija y mi marido están en todas las películas que hago y están muy bien. Mi hija tiene seis años. Ella es actriz desde tres, es modelo también. ¡Oh, qué bien! Y ellos están trabajando conmigo fuerte en mi productora de películas acá en Brasil. Y por causa de la pandemia estamos un poco alejados porque él está en África, pero así que tenga otros vuelos, ¿no? Es cierto que él viene a Brasil y es cierto que voy a hablar con él para hacer una entrevista contigo también, Margarita. Y hacemos un gran trabajo acá en Brasil de la divulgación de todos los cantantes también latinos. Voy a hablar un poquito de mi trabajo también, dibujo artista como Enrique Iglesias de España. Y a mí me gusta mucho la música de él y también es un poco de mi inspiración para poder trabajar acá en Brasil. Y todo lo que hago también, de la música, de los cantantes que ayudo, y la radio. Y a mí me gusta mucho todo lo que hago acá y espero que todos estén gustando así como yo. Bueno, hay mucha gente, hay mucha gente conectada de todos los países, ahora te están viendo. Porque yo tengo una plataforma muy buena, lo veo el mundo entero, ¿vale? Entonces te está viendo mucha gente. Así que sigue contando toda la trayectoria de tu vida para nosotros seguir escuchándote a ti. Saca, saca, saca bebé, pon bebé, grande a ti. Mi nina. ¿Tú conoces mi país? No, iba a conocer el año pasado cuando había pandemia y ya no pude viajar más. Pero sí quiero conocer, quiero conocer. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, quiero conocerlo, sí. No, venga. Sí. 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 Percibe. Percibe. Sí. Percibe. Está teniendo problemas con el internet. Sí. Eh, yo te digo que sí. Bueno, mi gente, sigan esperando un poquillo más Porque ella está teniendo problemas con el internet Que está pasando ahora en el mundo entero Tendremos problemas A ver si regresa otra vez Aline, corazón, está por ahí Mira a ver si regresa en el internet de nuevo Señores, ella es una gran diatriz De todos los países del mundo Me parece que se ha ido de nuevo Se le cayó el internet a ella Lo está intentando Vamos a ver si lo logra Ahora, de nuevo aquí Ahora A ver, ahora otra vez Tú no te preocupes Que aquí en Europa también es lo mismo A mí se me cae mucho el programa Porque el internet Las redes sociales son muy malas Todo ahora Internet, malo En todos los países ¿Vale? Sigue hablando Ahora para nosotros Para el mundo Algo más de tu vida Sí Sí ¿Cuánta película lleva firmada? Sí ¿Puedo hablar? Sí ¿Puede? Sí Yo empecé con Se Fascoz en Luanda Que está estreñando ahora Después Hortileje de la pasión Que hacemos una radionovela Y una película Que fuera Ganó muchos premios acá en Brasil Y en Argentina también Levado de oro Iberoamericano Y un premio en México La más pregó En México Y después Un siete premios Cada una de mis películas Ahora vamos a hacer Redes de miedo Y después Ciega, surda y mudo Que es una telenovela Una telenovela que vamos a hacer Acá en Brasil Va a ser mi segunda telenovela La primera fue Latinidad Que fue una telenovela infantil Y ahora Voy a hacer una telenovela Ciega, surda y mudo Que vamos a hacer en junio La grabación Que se habla de la violencia De las mujeres Y son cinco mujeres Que van a sufrir violencia Por parte de hombres Y este va a ser un asunto Un asunto muy actual Que sufrimos Nosotras mujeres En gran mayoría Y esta película Voy a hacer Esta telenovela Voy a hacer en junio Después de Redes de miedo Y vamos a hacer otras cosas Pero no tantas Por causa de la pandemia Que está trabajando Está Vamos a hacer Dejando un poco triste No puede hacer todo muy rápido Por causa de la pandemia Pero vamos a hacer de poquito a poquito Y estoy muy feliz Con los resultados Como dices Tenía muchas personas Apoyando acá en Brasil Zepe Zepe Zay De Julio Olurtubia Entre otros artistas Están apoyando mucho Mi trabajo Acá en Brasil Y en América Latina Bueno yo no sé si Estamos con una parcería Con las T4 Porque es una televisión Acá de Brasil Y Carlos Costa Está haciendo la edición De mis películas Muy bien Y que está haciendo Un gran trabajo Muy bien Muy bien Yo no sé si tú sabes Si Jades te lo ha comunicado Que yo también Así Ayudándolo En la asociación que él tiene Vamos a ver si hacemos una unión Porque yo pertenezco aquí también A muchísimas asociaciones De violencia de género Maltratos animal Maltratos infantiles Y el medio ambiente Comprende no Yo pertenezco también Estamos en eso Comprende no Entonces con Jades Estamos tratando de hacer una unión A través de su De su De su A ver cómo te lo digo yo Voy a decir asociación Asociación que tiene De ayudas a los niños En África Y en Brasil Y en Brasil En lo de la selva ¿No? De Brasil Algo así ¿No? Sí Vale Estoy ya con Jades Estamos en eso Sí Haciendo esa unión Esa unión para ayudar En lo que yo pueda Ayudar a todos los niños Del mundo Que necesiten A través de Bueno En su cosa En su En su plataforma O en O en O en O en la asociación De ayuda Estamos en eso Jades Y yo Sí Es muy bueno Es muy bueno Sí Es muy bueno Estamos con Con varios proyectos También De ayudar En África En especial Angola y Mozambique Estamos ayudando Con Grandos proyectos De los embajadores De la paz Que vienen de Bolivia América Latina Y que estamos Que son países De África Que están necesitando Mucho No son Países como Brasil Brasil Es un poco Mediano Vamos a decir Que en África Tiene países Que necesitan Mucho más Que Brasil Entonces Estamos ayudando Y es Muy Es muy importante Toda la ayuda Está Yo también Hizo Grandes Trabajos En África Así como Otros artistas También Pero Estamos haciendo Poco a poco En África Este tipo De trabajo Ahora que Me casé Con Un africano Esto puede Abrir ciertas Puertas Para que Yo pueda Ayudar Aún Más Estaba Ayudando Antes Y esto Para mí Es maravilloso Espero Que Que Todo Salga Para De Vale Yo voy a Hacer Una Pregunta Para ti A ver Si Concide Aquí Ahora Están echando Una película Que está Firmada En África Que ha ganado Me parece Que son Siete Premios Que está Protagonizada Por dos Niños Es Esa Porque tú Sabes Que en diferentes Países Le cambian Le cambian El título Será esa La película Que tú Protagonizaste En Me parece Que en Sudáfrica Por ahí No O África Son dos niños Que cruzan El muro Hacia España Si Es esa La tuya Se trata Se trata De la emigración De Sudáfrica África Y Ruanda Y todos los países Que quieren emigrar A España Buscando una buena vida Será esa La película Que tú Protagonizaste Esa 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 Se escucha Eco Vale Ahora Me escucha Ahora 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 sí Percibe Lo que yo Hablo para ti Sí Percibe Se cortó Se cortó Vale Yo 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 Repito para ti Y voy a hablar Y voy a hablar Y voy a hablar más De espacio Para que tú Perciba Vale Aquí Ahora En España Se está echando Una película Que fue firmada En Ruanda En Ruanda Por dos niños Que quieren emigrar A España Buscando Una nueva vida Y cruzan El muro ¿Será esa ¿Será esa la película Que tú Acabas de Que tú Trabajaste en ella Que has recibido Siete Siete premios ¿Sí? Está firmada En Ruanda Saludo Para Antonia Violeta Falla la conexión Claro que sí ¿Tú ahora Percibe Lo que yo Hablo para ti ¿Y ahora? Vale Como tú No percibes Lo que yo Hablo para ti Síguenos contando Más de tu vida Habla Habla tú Vale No Hago la directa De Tingo Y de Brasil Sí Bien La próxima película Que se llama Redes del miedo Voy a hablar un poquito De ella Se habla de Crimes Cibernéticos Que son Crimes Que son Que son Traficados Por la internet En Pesos virtuales Entonces Redes Lo próximo Sigue a Sordemuda Violencia Violencia Doméstica Violencia Contra La mujer Y después El link Y su Facebook Sí Y creo que Esta parcería Que estamos haciendo Con esta plataforma Que es tipo A Netflix Va a ser Una gran cosa Para nosotros Para divulgar Nuestro trabajo Nuestras premiaciones Nuestros premios Y el trabajo Que hacemos Acá en Brasil Junto a parcería Que tenemos Con otros países Porque trabajamos No solo con Atores brasileños Mas con Atores africanos De Angola En especial Mi esposo Pero otros también Entonces Sordelaje De la pasión Grabamos en Colombia Con Fernández Carime Que hacían Los padres De mi hija De mi hija Talía Melo Entonces Sordelaje De la pasión Grabamos en Angola Colombia Brasil Y Mozambique Cuatro países Grabamos De marzo De marzo A noviembre De dezembro Entramos Para las premiaciones Entonces Llegamos A casi Diez premios Suscillejo De la pasión Y fue una gran película También Que está pasando En la plataforma Telas Desde marzo Y ahora En mayo Estrenamos Secuestros En Luanda Esta película Que está acá Que también Que también Voy a dejar E fly En link De Facebook De programa Para todos Que puedan Entrar Acesar Y ver Queери Que Es Es Que Es Un Curta Metrady Es Es No Tema 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 que hablan de la producción de factos reales. Que pasan en mi vida o en mi vida de personas próximas. Que quiero hacer parte en la red social Aline Melo de mi programa. Y que voy a dejar también la red social de mi página en Facebook. Productora de filmes Latinidad. Se puede encontrar todo lo que hago. Películas y si quieres hacer una película en su país, actuando. Me busquen que vamos a hacer una parcería y que tú que puedes tener experiencia o no de ator, puedes participar. No necesitas ser un ator o querer participar de mis películas. Claro que sí. Tenemos una oportunidad para todos. Claro. Ya, ya, ya. Claro. Es el sueño de mi vida. Es uno de los sueños de mi vida. ¿Tú cuentas conmigo? Sí. Sí. ¿Cuántas años? Claro, claro. Eso me gusta mucho a mí. Me gusta. Me encanta, me encanta la idea. Mucho. Sí. Es muy buena. Yo soy muy tímida. Pero mi hija siempre me hace participar de mis películas. De alguna manera entiende. Pero a mí me gusta mucho escribir películas y hacer la dirección. Y hago la dirección junto a una productora que también es española, Alba Santos. Un gran y fuerte abrazo con Alba. Ella viene me ayudando mucho. Alba la español fue muy bien, muy bien. Y... Y...